Limitar el uso de los bienes comunes no esenciales a los copropietarios que se encuentren en mora de la cuota de administración no es una buena práctica y además es un incumplimiento a lo establecido en la ley 675. Vemos que la ley de una forma muy clara nos establece la diferencia entre las obligaciones pecuniarias y las obligaciones no pecuniarias y además de esto nos trae de una forma clara cuáles son las consecuencias a los incumplimientos de cada uno. En las obligaciones pecuniarias que consiste en el pago de las expensas ordinarias y extraordinarias vemos como consecuencia de su incumplimiento la imposición de los intereses, la publicación del listado de morosos en la convocatoria en el acta de asamblea y en la copropiedad en un lugar que no sea de mucha circulación de los visitantes. Mientras que para el incumplimiento de las obligaciones no pecuniarias como lo son las normas de convivencia vemos que ya está establecido cuáles son las sanciones que se pueden imponer que van a ser la imposición de multas sucesivas, la publicación del infractor y de la falta en un lugar de amplia circulación sin que tenga que haber tránsito de los visitantes y en este caso sí la restricción de los bienes comunes no esenciales para estos copropietarios o tenedores que sean infractores. Definitivamente no hay solidaridad, la solidaridad es una figura que tiene nacimiento en un acuerdo entre las partes o por medio de un mandato legal y para el caso que nos convoca la ley 675 establece de una forma muy clara que la solidaridad que existe entre el propietario y entre el arrendatario va a ser para el pago de las expensas ordinarias. Entonces siendo la solidaridad una figura que tiene que estar expresamente pactado, expresamente establecida en la ley no podríamos hacerla extensiva a la imposición de multas de uno u otro. Adicionalmente debemos tener en cuenta que para las obligaciones no pecuniarias el incumplimiento que hace referencia a la imposición de las sanciones sucesivas refiere es que éstas van a estar a cargo del infractor lo que me limita totalmente la posibilidad de hacerle el cobro de esta sanción al propietario cuando él no cometió la falta. Debemos recordar que para la imposición de las sanciones es necesario cumplir con el debido proceso establecido en la ley. Debemos requerir al infractor de permitirle unos descargos de que el órgano correspondiente sea la asamblea de copropietarios o sea el consejo de administración tome la decisión de imponer la sanción y darle al infractor la posibilidad de impugnar esta decisión. Por esta situación no podría ser automática la imposición de la sanción. Adicionalmente debemos reiterar que el propietario no está en la responsabilidad de asumir las multas ocasionadas por el arrendatario y en un eventual proceso ejecutivo en el cual se pretenda el cobro de esa sanción impuesta el propietario podrá excepcionar el proceso y no realizar el pago. Después de realizar el debido proceso y que el órgano correspondiente sea la asamblea de copropietarios o el consejo de administración tomen la decisión de imponer la multa, esta va a quedar consignada en el acta, acta que posteriormente va a servir como soporte para que el administrador expida el certificado que servirá como título o valor para un eventual proceso ejecutivo. Es necesario precisar que las facturas en la copropiedad van a tener una función netamente contable, por lo que se hace esta consignación es en el acta y no en una factura.